Coca-Cola, siente el sabor. Ice Fruit, el verdadero Citrus Bunch. La, 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 la. Cuando seas perdido y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sientes. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Bailando por un Sueño, Bolivia. Arriba los corazones, buena nueva semana, arrancan el Bailando. Estamos muy contentos de llegar a sus hogares, así que muchísimas gracias de permitirnos compartir con ustedes esta gala que va a estar de infarto, no solo por el ritmo que es twerking, ya saben que así se le llama ahora a mover la cola, twerking, tiene ritmo, tiene nombre, perdón, este ritmo, así que bueno, tenemos parejas muy fuertes y las vamos a saludar esta noche. Quiero un fuerte aplauso para Cristian, el Rasta, Jiménez y Delia Fortales. Bienvenidos esta noche a Anishia Torreys y Ramiro Fernández. Hoy bailan Sandra Alcázar y Rubén Jara. Esta noche también Nils Quinteros y Viviana Calle. Y ahí va a haber algo me parece entre Nils que me prometió decirle algo en la cara a Rubén. Había una noticia que no quería dar hasta no estar frente a frente, así que veremos qué es lo que pasa esta noche y en qué termina esta telenovela tan pero tan polémica. Y finalmente esta noche Pismar Ballarades y Tatiana Villalobos. Volviendo al tema de Rubén y Sandra, además Rubén esta noche tiene una noticia para dar muy pero muy fuerte a todo el país. Así que atención porque parece que va a ser una noche con de todo. Vamos a saludar al jurado que nos acompañará con ustedes, el señor David Dionich. Hola, buenas noches a todos. Hola, Carlos. Qué elegancia, Carlos, ¿eh? Vos, bien, Carlos, pinta ese traje. En realidad lo único que quiero es que arranque ya el programa porque con todo lo que dijiste ya me muero por saber. No sé de qué se trata, así que bueno, ya nomás. Ojalá ya bailen primero Nils ya nos cuente esa incógnita enorme que nos dejó durante una semana clavado ahí. Y nada, bienvenidos a todos con el nuevo ritmo twerking. Gracias, David. Muchas gracias. Con ustedes la mujer, la diva, referente de moda. Con ustedes Verónica Larriere. ¿Verdito? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, no. Una vueltita, regalando. No seas pregado, hombre. ¿Por qué tanta tacañera si no se gasta? No, yo no soy tacaña. Con ustedes Verónica Larriere. Yo no soy tacaña. Lo que sí estoy asustadísima. ¿Qué pasó? Nada, imagínate que de por sí ya el twerking es un ritmo complicado por todo lo que se ve aquí en la pista. Sí, déjame decirte que se mariconearon los jurados la semana pasada, ¿eh? Cero devolución, levantaban directamente la paleta. ¿Vos también se mariconaste? Se tapaban la cara. Vos también con nosotros estamos todos impresionados igual. Pero yo no evalúo. Yo sé, pero es que fue muy fuerte. Entonces, encima de que el ritmo de por sí ya es fuerte, todo lo que has anunciado que se viene esta noche ya para aquella. Lunes, cargadísimo. Arrancamos la semana para sacudirnos fuerte. Con toda la carne en el asado. Sí, sí. Ay, Carlos, vamos a estar a las 12 de la noche. Cuando no había dicho que el chino era el último. Vamos a saludar al maestro, al sensei, Chichi Kim. Chichi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos. Comencemos lunes con pata voladora. Alegre y contento, como siempre, el lunes hay que empezar así, elérgico y con una sonrisa. ¿De aquí a aquí? ¿Todo bien, Chichi? Sí. Bueno, muchas gracias. El aplauso para el señor Mariano de la canal. Mariano, bienvenido. Hola, Carlos, hola, ¿cómo va todo bien? Hola, Bolivia, hola, público querido. Feliz de comenzar una semana más, de estar acá en Bolivia, con un fin de semana movidísimo. Te cuento que me fui a visitar el de Ricky Martin, estaba toda la farándula. Verónica en primera fila, te digo. Así que la pasé increíble. La estoy pasando muy bien en Santa Cruz, Carlos, no puedo creer. Pero además te cuento que tengo una bombita. Volví a las bombas, así como te digo. Después de todo lo que dijiste, tengo una bombaza, pero no lo voy a decir, ¿eh? Hasta más tarde, más tarde, más tarde. Y yo te tengo otra bomba, Mariano. ¿Otra para mí? ¿Qué? El día jueves, ¿sabés quién va a estar en este programa? Ricky Martin. Ah, Ricky Martin. ¿Quién? A ver, Ricky Martin, no sé, Ricardo. Fernando Eib y Mariela. ¡Muerazo! Uy, mirá, se le cayeron las medias. Mirá, 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 no sé qué decir. ¡Vive! ¡Está muerto! ¡Viva, Ricky Martin, no sé qué decir! Ya, va a estar ahí, jueves, Fernando Eib y Mariela, boda de su novia. Pero ¿cómo así? Miren, juntos se dice que él le metió los cuernos a ella. Decía una nota en la página del Bailando la ley. Mariela, no hay que leer la nota completa. No, decía infiel, no sé qué. No, todo el título. Porque el que sos es rompehogares, vos. No, si yo cuando estuve con él... ¡Ay, Mariano! Me lo vio fue antes. ¿No te lo rompecé? Lo vio fue antes. Ha cantado bien, ha cantado bien. ¿De qué me perdí? O sea, que lo estás confirmando, Mariano. No, no, vamos a bailar, a ver su erguina, a ver el... O sea, que nos estás confirmando. No, la bomba es otra. Más adelante, me lo voy a hacer ahora. Así arrancamos el lunes. No, no, no. Yo que venía tan feliz. Porque presente a Carmen, pero no. Y ahora Carmen, vaya a tuerguimos con él. Esto es demasiado. Atajate que Carmen se viene con todo, ¿eh? Es lunes, lunes. Ay, yo estaba tan feliz. ¿Qué te pareció, señor? ¿Qué te pareció esa canción? ¿A mí? No sé, me parece que... Me parece viejo eso. Me parece que está cantando cumbia ahora. Así que me gustaría escuchar la cumbia. Que canta, ¿no? Sería buena cantar la cumbia. Sí, una vallata. Ah, canta. Bueno. No sé. En el viaje de feedback, que tanto se quejaba de... Carmen Salinas, Carmen. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hermosos, hermosos. ¿Cómo están? Y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Armando Salguías. Una noche espectacular, además, de show. De show. Esta noche realmente no se puede mover nadie, 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 nadie. Porque aquí va a haber un tremendo show. Cinco parejas calientes que nos van a dar un super show. Mirá la cola atrás. Bueno. La cola. Gracias. Ah, la cola esa de atrás, ¿no? Claro. La voy a tapar con esta otra. Se está por caer el peinero. Bueno, gracias, Carmen, por acompañarnos. Vamos a conversar con las parejas para ver cuáles son las sensaciones para el twerking. Estamos con Anicia, que ya tiene algo de experiencia de twerking en esta pista. Buenas noches, Anicia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches a todos. Bueno, listos para dar un poco de todo acá. Aunque estoy un poco lesionada, pero voy a... ¿Qué pasó? Estoy lesionada. ¿Pero de dónde? De mi rodilla. ¿Y Chichi no te friccionó algo ahí en la rodilla para que sabe hacer curación asiática? No sé. Y quisiera saber esa felicidad que está hoy, ¿no? ¿Ah? Es por ver. ¿Por qué estás tan feliz, Chichi? Es por verla bailar. Por verte bailar esta felicidad. Ah, qué bien. Te queda muy bien la trencita, ¿eh? Ay, pensé que no era de Ticket Short. Ah, bien. No, esas cosas no se dicen. Ya, Chichi, me voy a acercar entonces después para bailar. No, Chichi le cuestionó hace rato, le dijo muy corto el short, le dijo. Y bueno, ya, ya le estaba acelando. No, no entendiste. Muy bien. Estoy ahora con Nils y Viviana. Nils, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo enorme para todo el país y a listos, preparados para lo que es el twerking. Perfecto. Bueno, Nils, algo que preguntarte. Nos dejaste obviamente a todos con esa expectativa de saber qué fue lo que había hecho o dijiste que ibas a anunciar algo, pero no lo anunciaste y que lo ibas a anunciar cuando esté Rubén aquí. Esta noche tenemos a Rubén Jara en el estudio, así que la pregunta para el público, ¿vas a decir al final qué es lo que pasó? Sí, de hecho, desde el aeropuerto ya que nos encontramos con Rubén, viajamos con el mismo avión y todo, y tuvimos la oportunidad de hablar. Yo le dije las cosas de frente, en la cara, como tenía que ser ya en el hotel. Sin embargo, la gente también está a la expectativa y quiere saber qué pasó. Entonces, el día de hoy creo que es pertinente darle la respuesta que están buscando. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, estoy aquí con Bismarck Bayarades. Bismarck, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bolivia también ha jurado y nada, ansiosos de poder bailar. Con un poquito de dolor de espalda, tanto twerkear. Pero nada, todo sale bien. Bueno, bienvenido también, Tatiana. Muchas gracias. ¿Vas a cantar algo, Bismarck? ¿Vas a cantar algo hoy? ¿Vas a cantar algo de comer? ¿Qué previa? ¿Qué previa van a traer? Bueno, Rubén Jara, Sandra Alcázar, nuevamente buenas noches. Bienvenido, ¿cómo están? Bien, Carlitos. Buenas noches a todo el país, a nuestra barra amada y al jurado. Y estamos listos para esta noche movernos demasiado, ¿no? Porque se viene muy fuerte este ritmo, pero ya, queremos hacer lo mejor que podamos y rompernos la espalda. Perfecto. Oye, Rubén, no me digas qué. ¿Qué? Pero es verdad que es tremenda la noticia que va a ser hoy día. En sí, sí. Va a ser muy llamativo, tal vez, en mi persona, pero tengo que esperar un poquito más. Vamos a esperar entonces para la noticia que nos va a dar Rubén. Así que, atención, y finalmente estoy con Cristian del Rasta Jiménez y Delia Portales. Rasta, bienvenido. Buenas noches. Hola, Carlitos. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches a toda la gente presente. A toda nuestra barra no vino nadie. A toda la gente que vino a apoyarnos, estamos contentos. Ni Marcia Franco, ni Anicia. Delia Portales. Ajá, de verdad. ¿Qué? Que yo la vi en su ensayo y dije, pero Delia, qué bien ocultadito lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Delia? Está motivada, novia. Está motivada. Está de novia. Está contenta, está contenta. Vos háganme que sorprendió. Dice que Delia cuando viajaba en el trufi, que vino a Cotocas, se sentaba así. Todo el tiempo estaba así. Vía jalea, sí. Bueno, gracias por acompañarnos. No se pierdan entonces esta noche de Twerking. Yo les voy a presentar ahora lo mejor del jueves y el viernes. Adelante, por favor. En la gala pasada fuimos testigos de un intenso duelo al ritmo de la bachata, en la que Jerko Soleto se coronó el campeón. Agradecer a la gente linda de Bolivia, ¿no? Que con todo, bueno, nos regaló su votito, ¿no? Igual no se quedó atrás mi querido amigo Alexander. Un orgullo competir contra él. Aunque su contrincante manifestó que perdió solo por cuestión de tiempo. Bueno, en realidad me hubiera gustado esperar media hora o 15 minutos después del baile porque al final el voto fue más que todo el día de ayer. Pero Jerko no solo se quedó con el título de ganador, sino con un premio poco usual de parte de su enamorada, Erika Roca. No, me estaba felicitando por mi baile, ¿no? Pero para Mariano fue más el premio al no beso entre Jerko y Natalia, que según el jurado fue una exigencia de Erika. No sé, yo lo vi muy caliente a Jerko, a la coreografía, la vi muy hot. Me parece como que, nada, estaba inspirado en las caras que hacía, ¿viste? Sí, estaba como una cosa de que quería seguir bailando. ¿No se animó a dar el beso? Sí, no se animó porque yo creo que él tiene prohibido también, le dijo a Erika que nunca se bese en el concurso. Un infartante inicio del twerking se vio en el escenario de Bailando por un Sueño. También ha sido un ritmo un poco divertido y nuevo porque es un ritmo más dedicado a mujeres. Nunca hice twerking en mi vida, así que me ha costado aprender un poco de twerking, ¿no? Y a ver, esperemos que esta noche podamos hacer un buen papel. Vine más vestida porque el baile que vamos a demostrar ahí es un twerking urbano. Ovación total fue la causada por Diego Quiñones y Paola Saavedra con un truco que dejó sin aliento a los presentes. Te dije que ese truco tiene 90% de responsabilidad paulita porque es muy, muy arriesgado, entonces, yo decía Dios, no salió bien. Marcia Franco cambió el champán por la pintura y al parecer la fórmula le funcionó. Me gusta el color verde, cómo me queda. A partir de mañana aparece con el cabello así verde. Me encanta, está bueno, en serio. Siempre traigo sorpresas. No traje lechita, traje pinturita. Mientras que Jorge Huachumanca no la pasó tan bien, quedando muy afectado por la ruptura de su relación. Como dije, ella es una buena persona, excelente, admirable y nada. Ahora a enfrentar lo que se viene, ¿no? Esta noche, más explosión en la pista al ritmo del twerking. ¿Será que tenemos tantos 10 esta noche? Hubieron realmente calificaciones increíbles. Lo cierto es que las parejas han estado obsesionadas con este ritmo y ensayando muchísimo. Así que, por favor, no se lo pierdan porque la altura en la que está el certamen realmente nos da mucha, pero mucha calidad en el baile. Vamos ahora a hablarles de la mejor aerolínea de todo el país. Amazonas te conviene. Viajá en la aerolínea más puntual y aproveché el puente aéreo de Amazonas de Santa Cruz a La Paz y de La Paz a Santa Cruz. Todos los días tenés 20 vuelos de ida y vuelta con los mejores horarios. La tarifa más baja, la comodidad de cambiar tu horario de vuelo en el día y sin pagar cargos extras para la ruta Santa Cruz-La Paz. Con estos beneficios, volá, porque a Amazonas te conviene. Y no te olvides que en Amazonas amamos lo que hacemos. Y gracias a Amazonas voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a la primer pareja que baila twerking esta noche. Con ustedes, Cristian, el raza Jiménez y Benvia Portales. Tremendo, eh. Dicen por ahí en el pasillo, estaba escuchando y bueno, en realidad, para ser puntual y no decir dicen por ahí, me dijo Sandra Alcázar que tu cola tiene vida propia, Delia. Dice que lo que va a presentar esta noche va a ser terrible, Rasta. Su cola dice el abecedario, o sea, tiene vidas propias, es algo increíble. Van a ver la gente, yo ya le digo, camino a costoca en el trufi y se va ensayando, dice. En serio, es increíble. Bueno, Delia, ¿cómo va el entrenamiento del Rasta? Porque recuerden que antes de entrar nuevamente al Bailando, el Rasta dijo, bueno, pues la vamos a poner a dieta y la vamos a hacer entrenar. ¿Cómo va todo ese plan? No sé qué dicen. Yeah. Quiero mandar un saludo a mi mamá que está un poco triste en Chile porque no estamos juntos, pero le dedico a este baile. Le dije que iba a mover la cola, que me disculpe, pero sé que ella me apoya en todo, así que la amo mamita, no se ponga más y vamos a estar juntas. Perfecto. Carlos, Carlos. Bueno, ¿qué pasa? Delia está comiendo mejor, está haciendo dieta, pero me parece que en todo sentido está comiendo mejor. Está de novia. ¿Estás de novia? ¿Arreglaste, Delia? No. No, 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 no. Bueno, ya te digo. ¿Y por qué? Me parece que está comiendo cabial. Los chimes también llegan. Los chimes también llegan. ¿Los chimes llegan? Claro. No solo de ruptura. Entonces cuéntenlo completo porque me dicen que ser loco. No le pidas. La gran minuto voy a hacer. No voy a contar nada porque yo no soy chismoso. Yo tampoco. Eso no hay que hacer, Carlos. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Bueno, no me quiere contar Delia, no me quiere contar. Quieren contarle los que lo dicen. ¡Ay, te lo cuento yo! A ver. No, mentira. Yo creo entonces que hay alguien que sí o sí tiene que saber, Rasta. Yo no tengo ni idea. ¿Chisme? ¿Chisme hay? A ver, cuéntamelo entonces. Pero no, o sea, no tengo la veracidad. Ok, pero cuéntame, cuéntame cuál es el chisme. No, es que parece que hay alguien en la vida. Pero ¿quién? Carlos. No sé a alguien. Carlos, es un súper chisme. No. Es un súper chisme. No. Es un súper machi chisme. ¿Eh? No sé. No sé. Bueno. Bueno. Ya entiendo todo entonces. Creo que con palo le vas a dar la salida del programa. Yo me tinga que mañana tenemos un jurado menos en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué Delia le va a dar con un palo a alguien? Yo no dije nada, yo me quedo acá. Delia. ¿Delia? A dos yo creo. No, no me pongan la pantalla así ya de entrada. Una súper foto. Delia. ¿Qué hay de cierto entonces? Le timbla la boca a Delia antes de que yo me acerque. Si le está temblando la boca a Delia. ¿Qué pacho? Nada, no pasó nada. Una papacho. Una papacho. Bueno. Una papacho. Está bien. Vamos a verlo bailar mejor. Le deseo suerte. Gente, pónganse en sus posiciones. Oh, por Dios. Yo le dije que esta noche iba a ser tremenda, pero ni yo me imaginé que tanto. Aquí era mi casa. Así arrancamos. El lunes. Así arrancamos. El lunes. El lunes tiene que ser más duro. Pregunto. Señor Rasta Jiménez, ¿estás listo? Delia, ¿lista? ¿Así va a comenzar? Muy bien. Comenzamos entonces. Este lunes, ¿cuándo digo? Prepara... No. Ese es otro programa. Tres, dos, uno. Fuego en la pista. ¡Suscríbete! 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 a un voluntario o voluntaria. Yo busco una tablet nueva. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el voto de Chichi Kim. ¡Ah! ¿Por qué yo? No, 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 ¿qué te pasa? Porque el sacudón fue por ahí, por eso vamos a empezar el juego. ¡Bien! ¡Rastaman! Ya está. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Bueno, la verdad, este... En esto hay que ver la fluidez de los movimientos, hay que ver la... ¿Qué? ¿Cómo es que...? No dije nada. Hay que ver la fluidez. ¡Vamos, Chichi! O sea, no es que hay una transición directa entre un paso a otro, pero... Pero bueno. Yo noté dos, tres cositas que estaban un poquito desfasadas entre los dos en cuestión de ritmo, por eso le pongo un... ¡Nueve votos de Chichi miércoles! No, pero se hizo gritar, así que está bien. Está bien. El voto secreto lo tiene Mariano de la gala. Adelante, por favor. Así es, así es. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. La verdad que ustedes son una súper pareja los dos, así que, Belia, tenés una súper cola y les voy a regalar una súper nota para ustedes, que la van a saber luego porque es secreta. Muy bien, muchas gracias, Adriano. El voto es de Verónica Lala Rie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Bueno, este... Yo quiero felicitarte, Delia. Definitivamente parece que el twerking es lo tuyo. ¡Qué mover! Estoy impresionada. Yerco, también, creo que has hecho un muy buen trabajo. La coreografía estuvo completa, estuvo de todo y rasta, obviamente, como siempre, luciéndote. Yo considero que este es, indudablemente, uno de los equipos más fuertes y en cada presentación lo demuestran. Se nota el trabajo y, obviamente, eso se premia. ¡Un diez! ¡Muy bueno! Escuchemos a David Dionis. Chicos, buenas noches. Cristian, Yaza y Delia. ¿De qué te reís, Cris? ¡Ya está! Cris sabe mucho. Tenés que contar a Cris. Tenés que contar a Cris todo lo que está pasando. Bueno, este... Muy buen twerking, buena coreografía, buenos leads. Este... Desinhibido, absolutamente. Creo que ha sido una de las parejas así más... Como sucias, en el buen sentido. Así como ardiente y caliente. Buen trabajo. Super nota para este super equipo. ¡Nueve! El voto de Dionis. Y cerramos con Carmen Salinas. Bueno, yo en cambio difiero con mis compañeros. El twerking... ¡No se puede creer! Sí, a ver un ratito. El twerking no es puerking, para empezar. Porque ya esto fue... Yo me lo dije chocarme. Por eso, pero el twerking no es puerking. O sea, fue una posición tras otra posición. Y el twerking va más allá de las posiciones del chaca-chaca. Pero si hay que mover la cola en el twerking. Y Delia la movió perfecto. No, mover la cola es una cosa. Pero tienen que danzar. Y el twerking es lindísimo. Porque se desplazan, todo. Y aquí era una posición... ¡Crum, crum, crum! Otra posición... ¡Crum, tran, tran! En realidad, digamos... Ha sido un perreo con otra música. O sea, que yo no me gustó. Sí. Demasiado... Te molestan las posiciones a la vez. Demasiada posición. Demasiado chacachaco. La próxima vez haga el Lago de los Cines en twerking. Fue un perreo con música de... ¿Qué dice chichi? No, no. Que la próxima vez haga el Lago de los Cines en twerking. Claro. Pero no fue un twerking. A ver, busque el twerking. Busque. Sí, lo que es twerking. No, 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 no me digas. Nosotros, nosotros... No nos basamos tanto en coreografía, sino en 100% el twerking. Y esto es 100% el twerking. Te juro que no. Te cuento que no. No es 100% twerking. Sí, porque yo me merezco viendo todos los días videos ensayando y todo. Y esto es twerking. Pero investiguen más. Investiguen más. Cualquiera que investiga... La próxima vez vamos a hacer un twerking con jazz. Algo más limpio. ¿Un twerking limpio o más? No, no. Este fue... Chacachaca con música. No fue un twerking. El twerking tiene mucha... Carmen, Carmen, tenés que mirar el video, Carmen. No miraste seguramente. Tenés que mirar. Porque los videos son puro trasero. Puro trasero. Pero no... Y no hay nada de danza. No hay fotografía en el twerking. No hay fotografía. No, está cerrado. Cuerpo. Fuimos la pareja desinhibida. ¿Y no te gustó? Bueno, lo siento. No. ¿Sabes qué? Creo que no has visto en los videos. Se nota que no has visto. Carmen, el twerking es un ritmo nuevo. No, no, por eso. Es un ritmo nuevo. Vea. Póngale en internet. Busque. De ahí me van a decir. Sí, pero es un ritmo nuevo. Busque. Seguramente vos deberías haber explicado en internet. Porque yo no creo... Carmen. No tiene internet en teléfono. Ahorita las están dando en Chile. Ya existo... Carmen, por favor. En la época de la caverna no existía el twerking. No, lo que pasa es que vos no te fijas. Tienes que aprender un poco. Aprenda un poco y después me habla. Aprenda un poco y... Me parece que la señora está celosa. No, no, no. Esto ha sido un perreo total con otra música. Me parece que la señora está celosa. Ella quiere un poquito de posiciones. No, porque la distorsionan. La técnica la distorsionan. No, fíjense. Perdón, Carmen. Ahí en las reglas... No, yo no quiero meterme. No quiero meterme ni... No, es un periódico. No, es un periódico. Pero en las reglas dice que el twerking es perreo. Es perreo, es twerking, por supuesto. Es un delgado del perreo. No, no, no. Solo que... Aprenda un del coach, que está ahí el coach. Ay, ¿qué dice el coach? Busque, busque. ¿Qué dice el coach? Se fue molesta la pareja. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? En este momento voy a estar en la sala de redes con Marilyn para que me cuente qué opina la gente de lo que acaba de suceder en el jurado. Te voy a hablar ahora, te voy a dar un gran consejo de la mano de Homo. Tengo algo increíble para contarles que los dejará impresionados. Acá en el Bailando por un Sueño, aún no lo podemos creer. Llegó al programa el nuevo Homo Progress. Lo probamos y estamos impresionados. Pues la nueva fórmula de Homo Progress remueve las manchas más difíciles de la ropa hasta las más complicadas. ¿Sabés en cuántos pasos? En un solo paso. Es impresionante. Solo tenés que aplicar Homo Progress en el lavado y listo. A colgar la ropa limpia e impecable. Nuevo Homo Progress hace el trabajo duro. Por vos, nos vamos a una breve pausa. No se muevan que ya venimos con más Bailando por un Sueño en esta noche de Twerking Terrible. Pausa, chicos. No te olvides que esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juego AJ. Y gracias a Coca-Cola me voy a la sala de redes. Porque ya hay terribles repercusiones de lo que acaba de pasar en el baile del rasta. No solo que la gente está molesta con el voto de Carmen, sino que también hay denuncias de coach. Hay gente que ha visto la coreografía diciendo que es un plagio. Marilyn, por favor, cuéntamelo todo. Adelante. La molestia en la pareja es evidente, Carlos. Y las personas en redes sociales ya se están manifestando. Algunas a favor de esta pareja y otras también en contra. La duda nos queda. ¿Twerking o puerking van ahora a defender, a argumentar precisamente la pareja? Y el posteo también ya está en nuestra página oficial. ¿Usted puede darle me gusta a este posteo que dice qué opinas del 7 de Carmen Salinas para Rasta y Delia Portales? Ya tenemos muchísimas repercusiones. Como vemos, muchos en contra también de Carmen Salinas. ¿Pero qué pasó, Rasta? ¿Es twerking o no? Totalmente, o sea, nosotros nos pasamos viendo videos, o sea, no nos informamos, vimos, vimos coreografías, lo cual hicimos un twerking como tiene que ser, ¿verdad? Ahora que a ella no le haya gustado y le haya parecido muy fuerte, pues lo siento, el ritmo lo dice. Hay que mover la cadera, hay que mover la nala, hay que mover la pelvis. Se hizo eso y nada más. Si no le gustó, bueno, lo siento. O sea, yo no me quejo por la nota 7. Si me dan uno, me da igual también, ¿verdad? Espero que diga que no es twerking si me molestó. Bueno, también hay otra publicación que acabamos de realizar en nuestra página oficial en Facebook, donde se habla mucho. Se está especulando, Rasta, coach de la Ciudad de La Paz, también personas, están hablando de que existió una copia en tu coreografía. Es cierto, ¿eh? En realidad no es mi coreografía, es de Yerko. Pero... O sea, ¿Yerko copió? Pero si quieren hacer, pueden hacer la comparación, no hay ningún problema. Nosotros sacamos pasos de twerking para que sea justamente twerking nuestro baile, ¿verdad? Es la misma música, pero no es la misma coreografía. Pueden comparar si quieren, o sea, nada que ver. O sea, se hizo una coreografía, o sea, Yerko hizo su coreografía, hizo su propia coreografía, sus propios pasos, y nada, sacamos unos pasos de twerking para que sea twerking, twerking. Bueno, Carlos, ¿hay repercusiones también desde la Ciudad de La Paz? Sí, está Danuco, uno de los coach que dice que esta coreografía fue un placer. Danuco, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tenés para decir sobre lo que acabamos de ver? Bueno, buenas noches, primeramente. Quería entender claramente el tema de las reglas. Quería saber si es que nosotros podemos agarrar y sacar un fragmento entero de una coreografía, o sea, de un tema de tipo este video, digamos, que apareció de Fraules, para agarrar y hacer nuestras coreografías. O sea, porque yo estoy seguro, obviamente, que Rasta y Delia saben de que lo que han hecho sí es twerking, porque muchos segmentos de esa coreografía, o sea, no pasos, segmentos enteros, están dentro de la coreografía. O sea, de ella, de Delia. Porque de Rasta solamente le han puesto el desplazamiento y las subidas, bajadas, no sé. Pero en tema de lo que hizo Delia, o sea, todo lo que hizo Delia, está, es el video de Fraules. Entonces, o sea, no me parece, o sea, no sé, ¿no? Porque yo también he visto videos. Yo personalmente no es que me dedico a hacer twerking. Entonces, en ese sentido, yo quería saber cómo vamos con ese tema, o sea, respecto al tema del reglamento. En este caso, Danuco, quien te va a responder eso, es el coach que armó esta coreografía, que es Yerko Soleto, y está justamente en piso. Yerko, te escuchamos, por favor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlitos. Bueno, realmente, como lo dice Danuco, ¿no? Sacamos fragmentos de las coreografías, ¿no? Vimos videos de twerking, no soy experto en twerking, pero las reglas lo dicen. Entonces, moverle las nalgas, mover, entonces, quisimos sacar ahí, quisimos darle esa onda. Entonces, y ahora me choco con lo de Carmen, Danuco, entonces, yo creo que igual Daniel debería encargarse su coreografía, no habla de nosotros, ¿no? Yerko, Yerko, no es la primera vez que copias la coreografía, ¿eh? Porque la anterior vez ya la leo, Rasta, que copiaste, no, 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 pero cuando eres coreógrafo, tú juntas los pasos. Y ya la anterior vez vi que habían copiado de un video, y le hablé a Rasta, y le dije, este está en tal video. Yerko, y Rasta me dijo, ah, no sé, el Yerko sabe. No, ya está todo inventado, los truco, ya está todo inventado. No, obviamente, pero no hay que copiar, porque el papel de un coreógrafo es agarrar y juntar varios, varios, varios pasos que tuvo. No, 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 no Ya, a ver, perdón O sea, con todo el respeto, de coreógrafo a coreógrafo Yo respeto mucho tu trabajo, Yerko Eres una gran persona, entiendo todo bien Solamente este es el tema que afecta a todas las parejas, creo yo, ¿no? Entonces, una cosa es que hayan pasos básicos dentro del estilo Personalmente, con Bismar y Chimo Nos hemos comido tutoriales, así, de saber Ah, esto se hace, sí Hemos hablado con gente que sabe del tema Ah, para saber, esto se hace, esto no se hace Ah, ya, todo bien Pero una cosa es eso Otra cosa es que estén copiados hasta los detalles de las secuencias O sea, hay cosas dentro del video que son secuencias enteras O sea, con detalles Los detalles que hacen las chicas de Frawles Que son su originalidad Que son su, o sea, que son su trabajo Una cosa es que sean los pasos básicos Otra cosa es que sea su trabajo ¿Me entiendes? Y aparte Claro, o sea, como la coreografía de la Luffy Sí, de lo mismo, de lo mismo video Como la misma coreografía que hiciste de Factor X Lo mismo De las luces Aquí no hay que hemos inventado la pólvora ¿Qué coreografía, perdón? Lo mismo que hiciste del Teatro Negro ¿Qué coreografía? ¿Qué coreografía? ¿Qué coreografía? ¿Qué coreografía con la Chimo? Lo mismo O sea, aquí no hay que inventar la X A ver, dime ¿Cuántas veces en tu vida ¿Cuántas veces en tu vida, Yerko Has visto Teatro Negro? O sea, no creo que tú Siendo coreógrafo Nunca en tu vida Hayas visto Teatro Negro Sí, pero era lo mismo Era lo mismo Un tema de presentación O sea Yo me inventé la coreografía que presenté Yo la inventé Yo la inventé No es la primera vez que copias, hermano O sea, la copiaste acá en Hanagami La copiaste el reggaetón, dice La de... La de... Bueno Claro, si vas a copiar, copia bien Copiaste el reggaetón Bueno, está bien Parece que esto va a dar mucha tela por cortar Y ustedes pueden seguir opinando Acerca de este tema en nuestra página de Facebook Tengo a mi lado y voy a pedir un fuerte aplauso Para Anicia Dorreis y Ramiro Fernández Chicos, buenas noches, bienvenidos Antes de conversar con ustedes Voy a mandar una nota Porque nuevamente Anicia se enfrenta a Marcia Franco Sí, se enfrentaron otra vez Parece que ya se había solucionado todo En el duelo o en el verso de twerking Pero nuevamente parece que volvieron a enfrentarse Y esta vez por sus soñadores Vamos al refugio Adelante, por favor Marcia Franco y Anicia Dos Santos Se vieron enfrentadas nuevamente Esta vez a causa de sus soñadores Ramiro y Luis Luis, ¿qué haces ahí? Se le salió el soñador No me importa Para eso tiene su soñador ¿Quién le puede ayudar? ¿Ya estabas abrazado con mis soñadores? Pero dijiste que no te importa tu soñador Por favor, solo me está agarrando Aquí nada más Para que haya amor y cariño tiene... No, 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 no Para que haya amor y cariño Tiene que hablar conmigo Ramiro O sea, las que ven Ramiro, ¿me puedo hacer masaje? Y también de dos lados, ponerme por fa ¿Quién es? Ramiro, ¿por qué no lo acerrean? Ramiro, espera Marcia Marcia Deja de llorar Sí ¿Ves? Todo hace el propósito Todo hace el propósito contra Marcia Siempre hay un sueño por el cual luchar ¿Puedo luchar con Ramiro? ¿Y ella puede luchar con Luis? Vos estás disfrutando ¿Ves, Ramiro? Ya, en Cochabamba hablaremos ¿Ya? La verdad Ahora te pones celosa Anoche Anoche dijiste que no te importaba Ahora estás celosa Obvio que me importa Me importa, obvio Ella lo está engatusando Ilusionando Y enamorando ¿Para qué estoy contra mía? Iba, pero no tengo culpa Si sueña con lo natural, oye Bueno, mi amor La que puede, puede Por lo menos mi cola sí es natural Pero la que puede ponerse puede Y la que no, que chille Como siempre lo digo No tengo nada contra las mujeres con cirugía Simplemente si alguien con cirugía Ataca a alguien que es natural Ahí sí Ataco Ella es la que siempre me ataca Y obvio Obvio Siempre me atacan Porque sabe la que va a responder Y en la polvorita soy yo Bailando por un sueño Presentó El Refugio No puedo creer No puedo creer No puedo creer Bueno, yo voy a conversar con esto Con Anicia Pero antes Quiero hablarles sobre ese paraíso Que ustedes vieron en el refugio Por supuesto se trata De Terra Mía Resort Aprovechada de la piscina más grande De todo Bolivia En Terra Mía Resort Y disfruta de esta temporada Calidrosa Con un paquete Todo incluido En habitaciones Estilos minimalistas Y campestres Y además de un menú Finamente elaborado Por nuestros chefs Comunicate ya mismo Al 341-3572 Al 700-09-056 O por Whatsapp Al 790-66-647 O también al correo electrónico Ventas Arroba Terra Mía Resort Punto com Bueno, esperemos que la diferencia Entre Marcia Y Anicia Se puedan solucionar Y entre los soñadores También Porque me parece No sé Que andan No sé Parece mentira Está decepcionado Son muchos ya Los que están en este problema Así que bueno Mucha suerte chicos Para su corio Vamos a ver bailar A Anicia Y a Ramiro El twerking Ya les dije que Anicia Tuvo o tiene Experiencia En este ritmo Y en esta pista Veamos como le va ahora Anicia ¿Estás lista? Ramiro ¿Listo? Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Fuego en la pista 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 fuerte el aplauso para Anitia Dorreis y Ramiro Fernández nos vamos a la línea de jueces y escuchamos la devolución de Carmen Salinas que por la cara ya me imagino como viene la mano, Carmen, adelante no, los felicito chicos, porque ustedes si han bailado, han tenido ha habido una gran diferencia o no si o no, no han hecho solamente chaca chaca, sino que han bailado que es el twerking, muy bien, muy bien excelente, venga el voto de Carmen Salinas, escuchamos el voto secreto de Mariano de la Cana chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche ¿qué pasó en el refugio? ¿te gusta el Luis? ¿qué pasó? esa nota me quedó como dudosa ¿eh? ¿no? no, no sabe, yo estaba ahí, terrible el de Luis simplemente es que llevamos bien y nos disfrutamos o sea, si nada más eso lo quería lo disfrutaste lo disfrutaste lo disfruto con todos no, bueno, porque me da la sensación de que de que acá a Chichi pobreza te olvidaste de él lo usaste para ganar likes entonces en la competencia de twerking al final era lo que dijo Marcia tenía razón tenía razón Marcia bueno, si esa es su opinión no te lo pregunto no, no es cierto, no es así ajá porque si no, entonces ¿por qué no dicen que usa Ramiro? o sea, si es un soñador no lo usa para tener likes ¿por qué no dicen eso? porque ahorita está más unido conmigo que estaba con la quilla ¿por qué no dicen eso? ¡ja! porque obviamente Chichi es una persona que genera likes a ver, sabes de quién colgarte obviamente el soñador recién está empezando no nos subestimes amor de mi vida tampoco ¿eh? no nos subestimes mi nota para ustedes ay bien, escuchemos ¿qué pasa? pero es que siempre decís es secreto y ahora no dijiste pero no, dependiendo la pareja ¿no es cierto? ay está todo bien está todo bien ¿te pasa algo? ¿estás enojado? ¿estás molesto? ¿qué pasa? no, estoy bien nada más que pregunto algo porque a mí no me gusta a mí no me gusta ¿sabes qué pasa? yo creo que la noticia que le di al principio no, no no me gusta que a mis compañeros por favor, yo necesito que mañana repita esa cara de hace ratito basta ¡baila, baila! se les compuso todo basta otro que me debe el 50 vamos a escuchar el voto de Chichi King bien tranquilo Chichi respira, sé profesional tranquilo, no pasó nada no pasó nada es una cuestión a Parvá porque no te quiere ver mal yo también te queremos todo yo sé separar muy bien ¿a dónde es ella? no lo ataqué, hombre bueno, este la verdad me gustó mucho el el desplazamiento porque tenía esta onda bien hip hop digamos, ¿no? si bien hay una influencia del rap del hip hop en el reggaetón se vuelve a influenciar al twerking me gustó que vuelvan a esa parte básica del hip hop en cuanto al desplazamiento a veces si te vi un poquito desaparecido ahora como que o era porque yo solamente la miraba a Anisha pero este la verdad mucha flexibilidad me gustó a mí me gustó yo le pongo bien son bien porque depende de la persona también excelente nota te lo meto Verónica a la ría adelante ¿cómo están chicos? han hecho un excelente trabajo es verdad Anisha ya habíamos visto tu habilidad para bailar el twerking ahora junto a Ramiro lo que sí insisto Ramiro hace no sé cuántas presentaciones el tema de tu cara tenés una cara con la que te quedas estático que no quiero a ver no quiero ser torpe pero voy a ser para ver si me entendés pareces una caricatura en ciertos momentos lo ha manejado mejor esta vez porque estuviste manejando diferentes expresiones pero hay una en específico que te haces así y abrís la boca y te quedas en esa posición mucho tiempo yo quisiera que mires el video de esta presentación y te vas a dar cuenta tenés que aprender ya a estas alturas si vas a jugar con las expresiones a manejarlas bien es lo único bien el voto de Verónica son nueve y cerramos con David Dionis eh chico Ramiro eh complementando lo que dice Vero mi humilde experiencia generalmente pintándote algo en la cara disimula mucho porque definitivamente tenés un problema de expresión que no lo estás trabajando porque hace mucho te lo venimos diciendo sin embargo a mí no me gustó mucho la coro me pareció como muy paseada como que Manso 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 tenemos que ir mejorando más aún Anicia que dejó la vara altísima con el twerking ojo con eso para mí no fue una de sus mejores presentaciones ocho el voto de David Dionis gracias Anicia gracias Ramiro este aplauso es para despedirlo si voy a recibir a la siguiente pareja con ustedes Sandra Alcázar y Rubén ahora hace su ingreso Sandra y Rubén al escenario más importante del país y por lo que me han contado con grandes novedades Rubén buenas noches viejos nuevamente bienvenido ¿cómo estás Sandrita? ¿cómo están? ¿todo bien? bien, bien contentos positivos estábamos hablando allá de cómo movernos cómo rompernos la espalda para el twerking y bueno con las devoluciones nos ponemos nerviosos pero estamos con la fe y la esperanza de que nos va a salir bien perdón permiso Rubén no aguanto más quiero saber cuál es esa gran novedad que tenés para contarle a todo el país ¿de qué se trata viejo? ¿qué pasó? muy buenas noches a toda Bolivia entera y a todo público presente quiero confesarme con todo del corazón y el alma que tengo ese que estoy guardando en mi corazón y que todo el mundo también me me conozca ¿no? entonces yo creo que usted me va a entender Carlitos y quiero decirle a todos con todo orgullo a toda Bolivia ¿qué me dice el papá? ¿qué? ¡qué bueno! ¡felicitaciones Rubén!